Con ustedes, Nati y Natasha. Tú y tú no estás, pasan cosas por mi mente, me preocupa no saber cómo estarás. Tal vez igual que yo sintiéndote fatal, igual que yo con ganas de llorar. Tú no sabes cuánta falta me haces, yo no sé cómo vivir sin ti. Tú no sabes cuánto es que te extraño, yo no sé si pueda resistir. Y me hago la fuerte para que no sepas que me duele que no seguir sin ti. ¡Gracias! 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 Para todas las personas que necesiten esta canción, yo no sabía que la necesitaba hasta el día que la creamos. Por si me estás viendo, Rafi, todos te amamos. ¡Gracias! 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 Ay, mi querida Nati, aquí me tienes con los ojos aguados, lleno de emoción. luego